En el año 2024, lo que yo he expresado es que sigo concentrado en esta tarea del gobierno de la ciudad. Para mí es lo más importante, es el presente. Para eso estoy alquilado, para eso me propuse, para ser presidente municipal de Puebla Capital. Y estoy muy entusiasmado porque estamos entregando resultados palpables de manera inmediata como nos lo propusimos. Como yo lo he expresado en otras ocasiones, en mi caso, seré respetuoso de aquellos que ya se adelanten, se quieran manifestar, que estén haciendo campaña. Yo seguiré trabajando solamente por Puebla Capital y, posteriormente, como haya las condiciones políticas, como evolucionen también los propios tiempos, haré mi propio pronunciamiento político en relación al 2024. Pero yo no llevo prisa, no como ansias en ese sentido, no estoy preocupado, insisto, y hasta el 2024, cuando se acerquen las fechas, daré algún pronunciamiento en relación a mi persona y mi posible participación o no en ese proceso electoral. Por lo tanto, todo mi equipo, todas mis energías, toda mi concentración, entregarle buenas cuentas a nuestros poblanos de nuestra hermosa ciudad de Puebla.